Ahí está bien, pero... Allá queda mi escuela rica. Con el proyecto que comienza el Ministerio de las TIC, Convive Digital, la idea es llevar a Internet a todas estas veredas, para que esa brecha tecnológica ayude a reducir la pobreza en nuestra comunidad. El tener Internet y computador en casa es una gran ventaja. Por Internet agilizo mi trabajo. El cable submarino, todos lo han acogido, que va a ser de buen beneficio para aquí, para la comunidad y para toda San Andrés. Queremos llevar Internet a más lugares, para que todos los colombianos sepan lo que la tecnología puede hacer por ellos. Pide a tu gobernación y alcaldía que apoyen el Plan Vive Digital. Tecnología en la vida de cada colombiano.